Hey, antes de empezar con el video te recomiendo que me sigas en mis redes sociales como en la página de Facebook llamada Resinstal ya que ahí subo toda mi información acerca de mis videos y de mis streams de Twitch y de Youtube sin embargo en los streams quiero que me sigan en mi canal de Twitch ya que ahí los streams pueden estar los resubidos ya que probablemente si lo subo en Youtube puede que llegue a una restricción o me lo quiten por copyright o cosas así entonces si quieren más streams síganme en mi canal de Twitch, ahí estaré haciendo streams probablemente todos los fines de semana y pues bueno chicos sin más que decir empecemos con el video Hey, muy buenas gente del canal, mi nombre es Resinstal y bienvenidos una vez más a este canal y el video del día de hoy es con tener el logro arrancar desde raíz en Astronair ya ven que estamos con esta guía de los logros de Astronair y bueno lo que nos pide el logro es desenterrar un peligro desde la raíz entonces lo cual este logro lo que indica es este hay unos enemigos como tipo plantas que nos van a hacer daño y estos los vamos a encontrar alrededor de las montañas algunos se encuentran en las montañas o otros se encuentran en lo que es en la en lo que es en el abajo del planeta es decir en el centro de la tierra para obtener este logro ya sea que busquemos desde arriba o desde abajo ahorita les voy a indicar como poder llegar a uno de estos como enemigos son los únicos enemigos que existen en Astronair ya que al inicio del juego pues existían estos como los fenómenos naturales de que se acercaba una tormenta de arena y cosas así pero para este logro tenemos que desenterrar ese tipo de plantas enemigas entonces lo que vamos a hacer aquí es cavar un agujero directamente así van a tratar de que no se les complique a la hora de caer porque si van directamente hacia abajo como en otros juegos pues se van a terminar matando ya que puede que caigan en un cráter o algo así entonces procuren siempre llevar anclajes para crear los anclajes pues con el compuesto si ya has visto los dos videos anteriores pues ya sabrás de que trata este show de los anclajes como verán ahí creo que si me voy más para enfrente pues puede que me caiga entonces voy a procurar a ver que onda ok aquí si me caí nada más tengan cuidado aquí vamos a hacer otro otra especie de túnel ya que necesitamos conectar los anclajes porque si no se nos va a agotar el oxígeno ok ya vamos a procurar también ver la manera de cómo entrar ahí una forma de que nos conecte el túnel ok ya y aquí nos conecto y vamos acá abajo ok ya que estemos aquí chicos nada más necesitamos encontrar como les estaba diciendo un enemigo por ejemplo ese que está ahí esa especie de planta es un enemigo entonces lo que tenemos que hacer es simplemente escarbar abajo de él y derribarlo ya una vez que tengamos que derribarlo pues nos va a dar el oro vamos a proceder ok que ya hicimos explotar al enemigo cualquier momento no está en el oro y pues bueno ahí nos da el oro arrancar desde raíz desentierra un peligro como verán estos son los enemigos del juego no son muy peligrosos de hecho en este planeta en lo que es Silva no están tan peligrosos pero si vas a otro planeta que aumente la dificultad en tanto obtener recursos en tanto poder escarbar en los planetas y tanto los peligros en lo que son las vegetaciones porque existen otros tipos de enemigos pues ahí ya se complica pues obtener este logro pero pues es muy fácil obtenerlo y pues bueno chicos espero les haya gustado esta guía de cómo obtener el logro arrancando desde la raíz no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido de Astronaut y de otros juegos también no olviden seguirme en mis redes sociales que dejaré aquí abajo en la descripción y pues chicos yo soy Riz Instal y nos vemos hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!